Amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esta ocasión nos encontramos en Cerro Verde ubicado en el departamento de Santa Ana este día vamos a escalar el volcán y la matepec vamos a estar recorriendo este hermoso volcán vamos a mostrarle a ustedes la bella pista que tiene acompáñame y aquí e iniciamos el recorrido hacia el volcán y la matepec se puede sentir un clima bastante agradable ya que pues por su vasta vegetación esto ayuda a que el clima siempre se mantenga un poco helado e iniciamos oficialmente el recorrido este se paga aproximadamente un dólar con 50 aquí vamos ya iniciando el recorrido hacia el volcán como pueden observar aquí en diferentes lugares se pueden ver ciertos datos importantes el recorrido hacia arriba aproximadamente dura dos horas y de regreso también dos horas y siempre se recomienda traer agua o alguna otra bebida que se puedan ustedes hidratar ya que pues es un viaje totalmente cansado y es cierto aquí en esta en estos recorridos así tú te liberas un poco del estrés del trabajo te olvidas un poco del celular y disfrutas bastante lo que es la naturaleza en diferentes sectores también se encuentran ciertos miradores para que ustedes puedan tomarse ciertas fotografías o pueden disfrutar de la hermosa vista que ofrece el cerro verde hasta allá vamos a subir he de tener cuidado cuando uno camina por acá porque estos caminos son algo difíciles se puede lastimar los pies vaya para aquellas personas que no aguantan ya caminar un bastoncito a dos coras para que se estén en el camino es listo ahí para el camino a dos coras los bastones les puedo comentar de que este recorrido ha sido bastante bastante bonito la verdad bastante interesante pues uno se viene el criacionado a hacer ejercicio acá caminar como pueden observar estamos como casi como la mitad del camino hasta allá arriba es donde vamos a ir a simple vista se ve cerquita pero hay que escalar mucho más todavía aquí están datos importantes del último erupción de este volcán hay que decirte un poco cansado porque aquí ya todo es su vida aquí ya llegamos un buen tramo de recorrido la verdad es bastante cansado ya que sólo está inclinado hacia arriba y nosotros tenemos que ir escalando y escalando y entre más alto a veces cuesta un poquito más respirar aunque es necesario siempre hacer una pausa de dos minutos como para para reponerte y no cansar tanto el cuerpo ya llevamos aproximadamente recorriendo como una hora quince minutos cuando lo máximo supuestamente son dos como pueden ver allá allá está el volcán de izalco ha sido un camino bastante cansado realmente pero con unas vistas totalmente impresionantes y muy bonitas como las ha estado viendo ustedes en el vídeo realmente vale la pena hacer esto y poder apreciar toda la belleza que tiene nuestro país el salvador como pueden observar si vienen las personas y ahí se puede ver una hermosa vista como pueden ver ya estamos cerquita muy cerquita pueden ver todas las personas que vienen subiendo las personas que vienen subiendo como pueden ver amigos disculpen mi voz que se escucha bastante cansado porque ya para llegar si es un poco complicado pero ya estamos llegando al tope del volcán y la matepeque realmente muchas personas han escalado este día fin de semana se llena bastante como pueden ver allá están todas las personas y la vista desde aquí ya poco a poco estamos llegando tuvimos que tomar un pequeño descanso porque realmente es muy cansado y como es primera vez tienes que tomar un poquito de aire porque si no te vas a cansar bastante y bien amigos ya estando acá en el tráter podemos ver que hay bastante afluencia de personas que vienen a pasear vienen en familia con amigos y realmente es bastante bonito este lugar el olor a azufre se siente bastante les voy a mostrar más o menos como se ve de acá arriba no sé si me pueden escuchar por el viento pero así es como se ve bajamos y otro compañero tiene aproximadamente un kilómetro de diámetro todo esto se ve bastante bastante grande realmente pueden ver las nubes que están a nuestro alcance por decirlo así prácticamente nos tardamos aproximadamente como dos horas y media en subir es bastante cansadito pero vale la pena para poder ver estas hermosas vistas desde acá el volcán Izalco el cerro que se ve ahí las nubes que están casi a nuestro alcance casi nos llegan a nosotros y también el ambiente familiar que se vive acá es bastante bonito, bastante agradable es el más alto de El Salvador y a pesar de que se ve que hay un gran sol el clima es bastante fresco y es muy agradable y es muy agradable 3 5 2 y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbanse, comenten que les pareció y espérense para nuevos videos que se vienen.